En el último video, vimos como a Napoleón se le congeló el pecho a la tanda de penales, y falló su tiro a pesar de que el Ricardo estaba atajando con una mano menos. Tras ello, Oliver anotó el último penal para Japón, con lo cual los orientales se clasifican a la gran final de la Copa, en donde deberán enfrentarse a la poderosa Alemania del emperador Schneider. Oliver y el resto del equipo se pasan los siguientes días entrenando para alistarse de cara a la gran final. El entrenador Mikami le estaba atiniendo difícil para definir a los 11 titulares, debido a que los gemelos Tachibana habían quedado cojos de tanto hacer piruetas en el aire, además de que el Ricardo no iba a poder jugar por la lesión de su mano. Andy Johnson y el Tigre también habían quedado resentidos, y no se sabía si iban a estar en condiciones para jugar. Mikami al menos en el arco la tenía clara, iba a utilizar a Benji para reemplazar al portero lesionado, esto porque ni jodiendo le confiaba el arco al queso de Morisaki. En el último entrenamiento antes de la final, Benji les entrega a todos un informe completo sobre la selección alemana, el cual contenía los datos de cada jugador del equipo rival. Como Benji ya llevaba un tiempo en Alemania, para él fue fácil recopilar toda esta información, ya que había compartido un vestuario con varios de ellos, y hasta sabía cuánto le medía el titán Schneider. Mikami le agradece a Benji por hacer su trabajo, y luego da su clásica charla táctica que de táctica no tiene nada, porque la única instrucción que da es esta. Mika me anuncia la encena titular que partirá del arranque contra Alemania, en la delantera jugarán Hugo y Nita. En el medio campo las grandes novedades son Takeshi y Sano, mientras que en la defensa la sorpresa es el pibe Navaja, quien gracias a que la federación japonesa había puesto un reclamo por la segunda amarilla, estaba habilitado para jugar la final. Ya saben, cositas del guión. Por último, Mikami anuncia que el portero titular es Benji, cosa que no le agradó nada al portero del Hamburgo, y se puso a reclamar porque pensaba que él no era el indicado para jugar la final. Pero este pensamiento cambiaría cuando escucha las palabras basadas del tigre. Tienes que me incluiré. Tienes que te levantarán en tu actitud de ti, pero... ¡Tienes que se levantarán en el campo! ¡Oh! ¡Tienes que se levantarán en eso! ¡Hanbrook de tu y el Tzbasa! ¿Eh? Una vez que Hugo dejó claro que Benji estuvo haciéndose el malo por el bien de la selección, todos cambiaron de opinión sobre él, y tanto Oliver como el resto le dieron el espaldarazo que le faltaba para asumir el rol de portero titular, por lo que al final acaba aceptando. Mientras todo esto ocurría, Schneider seguía preocupado por su familia, debido a que nadie le contestaba el teléfono y no sabía si viniera a verlo jugar al estadio. El señor Schneider estaba sentado en una banquita en la plaza pensando si asistir o no, y es entonces que un viejo conocido llamado Forster lo reconoció, y se sentó a su lado para hablar con él. Aquí nos enteramos de que el Schneider padre no siempre fue un obrero del muelle, sino que antes trabajaba como preparador físico para el Hamburgo. En ese entonces el señor Schneider se llevaba mal con Schmidt, la estrella del equipo. Las cosas se empeoraron cuando lo nombraron como técnico suplente debido a una enfermedad del entrenador, ya que Schmidt se negaba a jugar bajo sus órdenes, y lo declaró públicamente ante la prensa. Ante las críticas y los malos resultados, el presidente no tuvo otra opción que despedir a Schneider en conjunto con el entrenador, lo que hizo que el club mejorara un poco en las siguientes fechas. Pero al final el tiempo acabó dándole la razón a Schneider, porque Schmidt se convirtió en un verdadero fraude las siguientes temporadas, y debido a su físico mediocre nunca pudo ser el jugador que decía que era. Forster admiraba mucho a los Schneider por su visión futbolística, y era tanta su admiración, que él mismo fue el encargado de convencer al Bayern Múnich de que fichara a la Schneider hijo, y ahora quería llevarse al padre consigo para que trabaje en el staff técnico. Luego de esto, finalmente llega el momento de la gran final. Ambos equipos salen a la cancha con sus 11 titulares. Oliver y Schneider hacen el saludo oficial y se desean un buen partido. En este encuentro se estaban enfrentando el máximo goleador contra el máximo asistente, y la gente en el estadio lo sabía. ¿Por qué estaban gritando el nombre de Tsubasa y el de Schneider por igual? Antes del comienzo, Benji repasa por última vez la estrategia del partido, la cual consiste básicamente en evitar que Schneider se haga gole a pelota, ya que era el único jugador capaz de meterlo a un gole a Benji desde fuera del área. Respecto al nuevo portero alemán llamado Müller, había muy poca información sobre él, y lo único que se sabe es que juega con la zurda y que es un arquerazo, por lo que deberán reventarlo pelotazos durante el partido para encontrar su debilidad. La gran final comienza con Schneider corriendo a toda velocidad hacia el arco japonés. Oliver y Misaki salen a marcarlo, a lo que el emperador alemán reacciona tocando para atrás. Chester recibe la bola, por lo que Oliver se gira para tener un duelo contra el 10 de Alemania. Misaki lo detiene, y le dice que le irá primero para comprobar si la información que les dio Benji es cierta. Chester encara a Misaki metiéndose a la izquierda, lo cual era justo lo que decían los datos de Benji, por lo que Oliver le robó la pelota fácilmente. Al ver eso, Schneider rápidamente se dio cuenta de que Benji los estuvo sabiendo, y que probablemente les tenía dateados hasta el culo. Oliver aprovecha la oportunidad para avanzar por el campo, y manda a comprar pan a tres alemanes regateando un zigzag. Carl se apresura en salir a marcar al 10, y le lanza una barrida asesina de esas que son para roja y cárcel. Oliver evita la patada haciendo una pared con Misaki, quien lo ayuda a ganar varios metros a punta de puros pases. La defensa alemana se cansa del baile que les estaban pegando, por lo que Hardwick se va repegando en un patadón histórico a Misaki. El árbitro da la ley de la ventaja, así que Oliver continúa el juego sacándose de encima el lateral jey con un sombrerito de pecho, y luego le filtra un pase a Nita. Nita se caga entero al ver al corpulento portero de cerca, así que le cede la pelota al tigre para que lo enfrente por él. Hyuga saca moda para rematar, y a pesar de sentir la presión que emite Müller, de todas maneras continúa adelante, y dispara con su clásico tiro del tigre. Sin embargo, el remate de Hyuga no la hace ni cosquillas a Müller, quien ataca el balón como si fuera un peluche. El tigre se la cercanita para regañarlo por haber sido tan cagón, y le dice que no se echa para atrás cuando tenga Müller de frente, ya que sus remates también son necesarios para ganar. Alemania contraataca a través de Chester, el creador de juego, pero esta vez Chester no iba a ser capaz de crear una mierda, porque Misaki le roba la pelota utilizando los datos de Benji, y luego conduce el balón hacia el arco rival. Schneider le grita a su equipo que no subestimen a Japón, y que vayan con todo lo que tienen o lo pagarán caro. Esto motiva a los defensas alemanes, y ahora sí que sí empiezan a marcar como la gente, cerrándole todas las opciones de paz al creador de juego japonés. A Oliver no le queda de otra que rematar de larga distancia, pero justo cuando iba a hacer el tiro con efecto, siente la enorme presión del portero alemán, lo que hace que el pecho se le congele por un breve momento. Carl se intenta aprovechar el momento de debilidad para rajar al capitán japonés, pero no llega a tiempo, porque Oliver de todas maneras junta el valor para rematar. La tremenda atajada de Milo era a que todos en el estadio se pregunten de dónde Chucha salió, porque hasta ahora estaba demostrando ser el mejor portero juvenil del mundo. Incluso el gran Jiro Hernández empieza a pensar que Müller es mejor que él. El arquero alemán se pone a faltarles el respeto a los delanteros japoneses, y les devuelve la pelota para que rematen todas las veces que quieran. Nita se calienta y remata con su tiro del halcón apuntando al ángulo, a lo que Müller reacciona dejando la pelota como si nada, y luego les devuelve el balón a sus rivales. Armand Kalahan no aguanta más la faltada de respeto, y abandona su puesto como defensa para subir y rematar. I balob actively lleva en contra de muñecco de... ¡Multos por couleras! ¡Multos por acá! ¡Multos por ala! ¡Multos por calendar! Multos por aquímb guaranteed! ¡Multos por aquímbos! ¡Multos por allá! Müller estaba tan pero tan roto, que incluso fue capaz de atajar con una sola mano un tiro del tigre quemarropa de Hyuga, lo que no hace más que aumentar el temor de los jugadores japoneses. Müller aprovecha que la defensa se había adelantado para iniciar una contra con Schneider. El goleador alemán se acomoda para rematar de primera, pero Benji estaba atento, y sale a chicar en el momento preciso, bloqueando así el disparo. Benji le ordena a la defensa que no suban tan a lo loco, o Schneider los iba a vacunar en cualquier momento, tras lo cual ranú del juego con un pase a Arman. El entrenador alemán sabía que la carta de victoria de Japón era Oliver, por lo que le ordenó dos volantes que le hicieran marca personal. Arman cambia de ideal en un pase a Takeshi, quien abre la cancha buscando a Sano. Este conduce la pelota y luego se la entrega a Misaki, el cual avanza varios metros para arrastrar marcadores. La táctica funciona a la perfección, y Oliver queda completamente solo para recibir el pase de su combinación dorada. El amigo del balón de Nisio lo ataca en conjunto con sus delanteros, y se abre paso por la defensa haciendo una pared con Misaki. Oliver cambia el juego hacia la banda derecha con un pelotazo, el cual iba dirigido al tigre. Hyuga controla la pelota, y luego corre por toda la zona lateral del campo, tras lo cual manda un centro en busca del 10. Oliver pensaba rematar de primera, pero de nuevo el aura de Müller le congela el pechito, y decide acercarse más al arco para tener más posibilidades de anotar. Oliver entonces encara la defensa alemana, y le quiebra la cadera tanto a Mayer como a Hardwick. El tercer defensor tampoco puede detener al japonés, y pasa del arco con su barrida, por lo que Oliver queda frente a frente con el gigante alemán. Müller sale a chicar, mientras que el 10 apunta a su remate hacia debajo de la axila del portero. Con este tapadón, Müller demuestra que no solo es un portero gigante con mucha fuerza, sino que también tenía reflejos felinos a la hora de atajar, lo que lo hace aparentemente invencible. Entre tanto Japón atacaba, Schneider se dio cuenta de que su familia había llegado al estadio, y se puso muy contento por verlos a todos reunidos otra vez. Müller ranuda el juego con un pase para Chester, sin embargo, Schneider le roba la pelota a su propio compañero, y avanza a toda velocidad por el centro del campo ahora que Oliver y Misaki estaban en el lado contrario. Sano y Takeshi salen a marcarlo, pero no pueden hacer nada ante la gambeta del capitán alemán, quien los atraviesa como si fuese un fantasma. Arman y Soda son los siguientes en enfrentar al emperador alemán. Soda lanza una de sus clásicas patadas asesinas para bajar al delantero, a lo que Schneider reacciona saltando quien sabe con dos metros en el aire. Arman salta en segunda instancia para pegar una patada digna de una película de Jean-Claude Van Damme, pero Schneider bloquea la patada agarrando la pelota con sus dos piernas, y luego se dispone a rematar apenas toca el suelo. Benji salva a Japón de ser vacunados por el emperador, siendo esta la primera vez en todo el campeonato que un portero le ataja un remate a Schneider. El capitán alemán apunta a Benji con el dedo para desafiarlo, y declara que la próxima vez le marcara un gol, ya que quería dedicárselo a su familia. Mientras decía esto, Schneider siente una mina de asesina por su espalda, la cual provenía de Oliver, quien estaba pensando en bajar a marcarlo para evitar que se salga con la suya. Schneider se acerca a comenzar con sus mediocampistas para cambiar de estrategia, y les dice que desde ahora en adelante esperará dentro del área para recibir un pase, ya que era casi imposible que Benji se deje notar desde larga distancia. Aquí también les cuenta que los japoneses les tenían dateados hasta el ojete, y que por eso hasta ahora habían adivinado cada una de las jugadas y fintas del equipo alemán, por lo que les ordena que lo tengan presente a la hora de jugar, asegurándoles que la próxima vez que le den una pelota en el área, él se encargará de meterla dentro. Benji reanuda al juego, y la pelota le cae a Takeshi, quien de inmediato busca con la mirada a Oliver. Chester lo pilla durmiendo, y con una barrida agresiva le quita la esférica, tras lo cual conduce el balón para enfrentarse a Misaki. El once japonés pensaba que Chester engancharía hacia la izquierda como siempre, pero esta vez hace todo lo contrario, y se va por la derecha. Oliver es el siguiente en salir a marcarlo. Al verlo, Chester decide pasarle a la pelota Kals, el cual se saca de encima a Sano y a Takeshi con una doble finta, y después le filtró un pase al delantero Margus. Benji demuestra el porqué lo consideran el mejor portero juvenil de Alemania, lo que hace que Müller se caliente más que nunca, ya que él creía que el mejor portero de todos era él. Benji reanuda el juego con un pase largo, pero Alemania rápidamente recupera la pelota. Los japoneses pelean por adueñarse en el centro del campo, y gracias a una barrida de Misaki, Oliver vuelve a tener la posesión del balón. Chester persigue al creador de juego rival, pero Oliver lo manda a comprar pan con una finta elegante. Alemania comprende que no iban a poder parar al capitán japonés por las buenas, así que le pegan tremenda patada para bajarlo. Oliver se levanta como si nada, debido a que ya estaba acostumbrado a recibir patadas y pelotazos desde la primera temporada en 1981, así que estaba joya. Japón gana un peligroso tiro libre cerca del área. Müller le pide a la barrera que se haga un lado, porque le estaban estorbando, cosa que calienta mucho a los orientales, por lo que Hugo y Oliver se ponen de acuerdo para hacer una jugada de laboratorio. Müller detiene una vez más los tiros set a 2 de Japón. Pero esta vez había demostrado una debilidad, la cual solo Hugo anotó, y que consiste en que a Müller le cuesta atajar las pelotas que le llegan por debajo. Aquí nos enteramos del duro entrenamiento por el que tuvo que pasar el portero alemán. Su maestro lo entrenaba haciéndole cargar piedras cada día en las montañas, y también lo agarraba piedrazos para que se acostumbra atajar cualquier cosa. A Müller siempre le costó atajar las piedras que le caen por debajo de la entrepierna, por lo que con su maestro entrenaron por más de 6 meses para superar esa debilidad. Sin embargo, al perecer aún no la había superado del todo, lo cual tenía preocupado al maestro sádico. Víctor intercepta el contraataque del conjunto europeo, y luego le manda un pelotazo a Oliver. El amigo del balón corre a máxima potencia por el centro del campo, dejando atrás a 3 alemanes como si nada. Una vez que está en buena posición para rematar, Oliver le copia el tiro al man Callahan para disparar por debajo, apuntando justo al punto débil de Müller. El portero alemán ataja la pelota con dificultades, y por primera vez en el partido da un rebote, lo cual hace que Oliver se dé cuenta de que lo que le dijo Hyuk es cierto. Al árbitro se la chupa que Oliver esté sangrando en el suelo por el pelotazo, y permite que Alemania continúe el juego con el contraataque. Los japoneses quedan preocupados por su capitán, pero Benji los hace reaccionar de un solo grito, diciéndoles que no sean giles y que se pongan a marcar. El dúo de oro alemán se hace con el control de medio campo ahora que no estaba Oliver, por lo que avanzan varios metros mientras Schneider corre para desmarcarse. Shester se saca de encima a Misaki con un salto, y luego le filtra un pase a Marcus. El delantero alemán choca directamente con el gigante de Japón, lo que genera un rebote que va justo en dirección hacia donde estaba Schneider. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!